¡Soy diez veces mejor rey que Mufasa! No eres nada comparado con Mufasa. Mufasa no es verdad. ¡Aléjate de mi madre! Simba. Simba, ¿estás vivo? ¿Cómo es que pasó? He vuelto madre. Volví. Simba, estoy feliz de verte con vida. Dame una sola razón para que te deje escapar con vida. Con gusto te doy más de una. Ellas creen que soy el soberano. ¡Nosotras no! Tu reinado terminó, Oscar. Simba es el rey legítimo. Si peleas con él, pelearás con nosotras. ¿Están conmigo? ¡Scar, tú decides! ¿Apeticas o peleas? ¿Por qué todo tiene que ser violencia? No quisiera ser responsable por la muerte de un miembro de la familia. Sentir la vergüenza de saber que yo hice que muriera alguien muy amado. Lo superé hace mucho. ¿Y ellos también? ¿Podrán superar esto? Tus leales súbditos saben lo que hiciste. ¿Ahora de qué está hablando? ¿No les has contado de tu horrible secreto? Bien, Simba. Ya es hora de que lo confieses. Diles, ¿quién fue responsable de la muerte de Mufasa? Fue mi culpa. Eso no es cierto. Dime que no es cierto. Lo siento, es verdad. ¡Lo admite! ¡Asesino! ¡No, no! ¡Fue un accidente! Si no fuera por ti, el rey viviría. Es tu culpa que muriera, ¿o lo niegas? No fue culpa mía. ¿Y haremos caso al hijo que deja sin vida a su padre? ¿Haremos caso al hijo que deja sin vida a su rey? ¿Un hijo que abandona a su madre? No, yo soy... ¿Eres qué? Dilo, ¿eres el rey? No, no, soy... ¿Eres el rey? Soy... ¿Eres qué? Yo... Dilo. Soy nada. ¡Reverencia a tu rey! ¡Simba! 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 Gracias.